Temas de la palestra, lo que sucede en la República Dominicana y el mundo, obviamente hay que tocarlo, pues nosotros de eso se trata, llevarles las informaciones, el acontecer diario del país y el mundo. A propósito, ya tenemos un nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sabemos ya el fatídico accidente con Orlando Jorge Mera y obviamente hay que continuar. Este señor que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas es Miguel Seara Hatton, es el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Él era el ministro de Economía y Planificación de la República Dominicana, Miguel Seara Hatton. Ahora pasa entonces a dirigir Medio Ambiente y la persona que ven a su derecha es Pavel Isa Contreras. Pavel Isa Contreras era el viceministro de Economía de la República Dominicana y ahora pasa a ser el ministro, quien sustituye a Miguel Seara Hatton. Ya obviamente esto traerá otros ciertos cambios, pero bien, Miguel Seara Hatton, que es un economista, va a Medio Ambiente. Son de esa cosita que uno dice, bueno, pero al final lo bueno fuera, lo importante es que haga un buen trabajo. Tiene en sus hombros, Miguel Seara Hatton, una gran responsabilidad. Pues obviamente por la magnitud, la forma como muere Orlando Jorge Mera, como pasa este caso. Todos estábamos en expectativa de quién iba a sustituir a Orlando Jorge Mera. Y además, al ser economista, a veces las expectativas son altas, pero tú dices, bueno, ¿qué se puede esperar de un economista? Bueno, ahí está la parte de la gerencia, porque en algunos casos, nosotros lo hemos dicho anteriormente, no necesariamente para tú dirigir un sector, en algunos casos, una institución gubernamental, no tienes que ser un técnico en esa área, sino ser un buen gerente. Pero en otros sí. Nosotros entendíamos que debía ser alguien que conociera bien, no sé qué tanto conoce de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton, pero entendíamos que debía ser alguien que conociera bien el tema, que fuera técnico, además, y que tuviera cierto background a favor del medio ambiente. Pues eso es imprescindible. En el caso del medio ambiente, hay, por ejemplo, hay árboles que nosotros, que yo no sé la importancia. Quizás, por ejemplo, mi papá menciona árboles, sé que está ahí en sintonía, que ha sido agricultor toda la vida, me menciona una mata, y yo, bueno, pues, ¿qué sé yo cómo se llamaba esa mata? Yo no sé. Entonces, como yo no sé el nombre de ese árbol, no sé la importancia, no sé, no puedo determinar el tiempo que tiene, no puedo determinar qué produce, a favor o en contra. Entonces, asimismo, una loma, un parque, entonces, a veces se complica. Y en el caso de medio ambiente, es una de las instituciones que, desde aquí, entendemos, debería ser alguien con conocimiento. Ojalá, entonces, nos equivoquemos y este economista tenga vasto conocimiento en el área de medio ambiente. Entonces, como las expectativas del pueblo dominicano, los ojos van a estar pendientes del nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entonces, tiene un gran compromiso. En economía, planificación y desarrollo, el trabajo iba dentro de lo que cabe, asumimos que bien. Ahora vamos a esperar que Miguel se haga a Hatton, vamos a desearle todo lo mejor, vamos a esperar que haga un excelente trabajo, lo necesitamos. En el caso de medio ambiente, no es solo conocimiento técnico, sino también es una gerencia efusiva, peligrosa, como ya lo vimos. Y otros, tuvimos ministros de medio ambiente que no hicieron absolutamente nada, con conocimiento. Entonces, queremos desearle, sin que suene, sin que parezca hipocresía ni ningún aspecto negativo, queremos desearle que haga un buen trabajo. Eso es lo que pedimos, que haga un excelente trabajo, que proteja el medio ambiente de verdad. Pues no hemos tenido en las últimas décadas un verdadero protector del medio ambiente de la República Dominicana. Ojalá Miguel Seara pueda hacerlo, ojalá, ojalá en algún momento pueda salir con la frente en alto y con uno de los mejores trabajos, porque lo que necesitamos es que se proteja el medio ambiente. Se han abandonado los ríos, se han abandonado inclusive algunos parques, algunos sistemas ecológicos de la República Dominicana han sido abandonados. Esperamos que el trabajo sea contundente, efusivo, sea bueno, por encima de todas las mafias que hay en medio ambiente. Las hay. Hay muchos delincuentes vestidos de empresarios que le han hecho daño a la nación, le han hecho daño a montañas, a ríos, a playas. Y depositamos en este caso la confianza en Miguel Seara Hattel para que haga un excelente trabajo en medio ambiente. También para que en economía, Abel Isa Contreras pueda hacerlo. Eso es lo que queremos. Cero partidismo, cero colores. En este caso no es un color ni una organización política. Es el ministro de medio ambiente. Esperamos que haga bien el trabajo. A continuación vamos a una pausa y brevemente regresamos con todos ustedes con el excelente contenido de este programa, que es todo suyo. En vivo, este viernes, el show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo. Quédense ahí. No se muevan. Gracias.